Si tienes en tus manos la verdad, ya nadie te podrá, a ti caerá, parará. Conocerás mejor la gente, y actuará siempre de frente, porque ellos algún día así lo harán. Libera pues tu mente, tú, no bajes más la frente, no, ve siempre hacia adelante, nunca atrás. Hay algo que en la vida es normal, hacer siempre el amor con libertad, no creas que tú has hecho mal, porque el amor es natural, más en tus pensamientos hasta el final. Libera pues tu mente, tú, no bajes más la frente, no, ve siempre hacia adelante, nunca atrás. Si tienes en tus manos la verdad, ya nadie te podrá, a ti caerá. Conocerás mejor la gente, y actuará siempre de frente, porque ellos algún día así lo harán. Libera pues tu mente, tú, no bajes más la frente, no, ve siempre hacia adelante, nunca atrás. De siempre hacia adelante, nunca atrás. De siempre hacia adelante, nunca atrás. ¡I가루! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!